...amarilla en esta jugada y no tarjeta roja, como la jugada parecía meditar. Frenkie de Jong. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Muy bueno el cinto atrás. Se abre la pizarra en el último partido de la UEFA Champions League. El Barcelona capitaliza y lidera el encuentro.